Este jueves se graduó la promoción 116 del nivel básico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, siendo la última en profesionalizarse como agente de la PNC bajo el pensum de 8 meses de estudio en la academia y 3 meses de prácticas policiales en puestos de trabajo. Las nuevas promociones que ingresen a la academia realizarán dos años de estudio en el Instituto Especializado de Nivel Superior en la carrera de técnico en ciencias policiales. Esta nueva modalidad cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación. En el futuro se espera impartir carrera de tecnólogo en ciencias policiales y licenciatura en ciencias policiales. Los 474 graduados este jueves serán incorporados inmediatamente a tareas de refuerzo en seguridad.